Entonces, hablamos de Europa. Vamos a mirar qué ha pasado desde las elecciones al nombramiento de la nueva, digamos, establishment. Y si esta nueva Europa, que, quiero decir, ha, en cualquier manera, contenido la protesta populista, es un establishment que puede relanzar Europa. Bueno, si empezamos por, si se ha contenido, digamos, el crecimiento de los populismos, en cierta manera, sí, sobre todo ante la evidencia de que esos populismos no estaban ofreciendo cosas realistas y tangibles, en cierta manera. Pero los resultados de las elecciones europeas no han sido ninguna maravilla para los partidos, digamos, europeístas. Han ganado, ¿verdad? La mayoría, si ponemos... Han distribuido de una manera distinta. Pero es verdad que tenemos que, elección europea tras elección europea, el porcentaje de voto, no anti-europeo, pero sí, escéptico, crítico, aumenta. Yo creo que la Unión Europea, por ejemplo, del órdago de Salvini en Italia, ha salido reforzada. Ha salido reforzada esa idea del establishment europeo de lo que debe ser Europa, que a lo mejor no es lo que debe ser. Yo particularmente no lo creo. Y los nombramientos dentro de la Unión Europea que hemos visto están muy alineados con esa visión, esa visión dirigista, esa visión similar a la de la economía francesa, de lo que debe ser la Unión Europea. Es verdad que entra un punto de blanqueamiento del populismo. Es decir, el populismo ha entrado con mucha fuerza, con la idea de que hay que gastar mucho más, y que el problema de la Unión Europea es que se gasta poco, que es una especie de broma. Y entonces, los nombramientos no son lejanos a esa visión de que gastar no es el problema, gastar desde el punto de vista del gasto público. ¿Son nombramientos que vayan a relanzar la economía europea? No, son muy continuistas, absolutamente continuistas, y además, sobre todo, son personas muy capaces y con mucha valía, nadie lo puede negar, pero es verdad que también son personas que no tienen una visión sanamente crítica de lo que no está funcionando en la Unión Europea, sino que piensa que, y de hecho en entrevistas lo muestran, que los problemas de la Unión Europea no son por exceso de intervencionismo, sino porque hace falta más intervencionismo. Se van a encontrar con grandes retos. Hablábamos antes del reto tecnológico, pero no hablamos del reto demográfico. El reto demográfico de la Unión Europea es tremendo. El envejecimiento de la población, con los cambios, la inmigración. No están hablando tampoco del cambio de patrón de crecimiento, están hablando desde un punto de vista dirigista, mientras sostienen a los campeones nacionales, y dicen, bueno, pues los campeones nacionales hay que sostenerlos a toda costa, y eso, a la vez, tienes un presupuesto de la Unión Europea que está fundamentalmente dedicado a la agricultura, y mientras tanto estás perdiendo el carro de la innovación y del cambio. Tú vas país por país en la Unión Europea y miras lo que la Unión Europea llama grandes empresas, son exactamente las mismas de hace 30, 25 años. Entonces, esos son grandes retos que no estoy seguro, primero, estoy convencido de que no es la labor de la Unión Europea solucionarlos, pero lo que no estoy seguro es que los nuevos nombramientos no tengan la tentación de pensar que la solución es ellos decidir cuáles son los ganadores y los perdedores. Bueno, no cabe duda, que, bueno, esto es una consideración, no cabe duda, que este nuevo establishment europeo tiene desafíos importantes, además porque entra en una situación económica que va peor, que no va mejor, y sobre todo con el objetivo de dar la vuelta a la perspectiva europea, y por lo tanto, efectivamente, esperamos bien, ¿no? Cruzamos, hombre, claro, todos queremos que salga bien, yo creo que el objetivo de estas personas tiene que ser enfrentarse a los grandes retos de largo plazo, y son personas muy bien preparadas. Sí, no, no, eso, eso, sin duda, esperamos que actúen a la manera adecuada, como siempre, ¿no? Esperemos, esperemos. La esperanza es la última a morir, ¿no? La última, en morir. La última, en morir.